3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 1, no, 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 no. Aunque los legisladores dieron su voto favorable al proyecto, destacaron que algunos ayuntamientos como el del Distrito Nacional, Santo Domingo, Este y Santiago, sí puedan pagar el doble sueldo de sus empleados sin recurrir a créditos, mientras la mayoría requiera endeudarse. El senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, dijo que además de la falta de planificación de los ayuntamientos, Esta necesidad de todos los años se debe a que el Ejecutivo no les asigna el 10% del presupuesto público general establecido por ley. Y termina el gobierno central siendo el gran héroe cuando va en auxilio de un ayuntamiento para una obra puntual que debe ser facultad del propio ayuntamiento atenderla, pero ¿cómo? Hacerlo. Porque los porcentajes rígidos superan el 100% del presupuesto. Por eso digo que en algún momento tendremos que hacer una revisión seria para revisar esos porcentajes. En cambio, el senador oficialista Tommy Galán dijo que no se puede criticar el comportamiento financiero de los ayuntamientos porque cada uno tiene una realidad económica diferente. Podríamos plantear que igualmente no se trata de la cantidad de dinero. Que reciban un ayuntamiento porque igual podríamos decir que el que no administra lo poco no administra lo mucho. Los ayuntamientos y demás instituciones que soliciten estos préstamos tendrán que pagarlos en 11 cuotas mensuales abonando al capital y a los intereses. Y tendrán la tasa preferencial para el sector público. Esta pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y se pueda proceder a los desembolsos de sus capitales. Caterin Díaz, Noticias S.N.